Hey que tal estrellas hoy es un nuevo día para hablar de fútbol. Novik y Stoyanov son los jugadores más ganadores del siglo XXI en el aurinegro. Con la obtención del campeonato uruguayo, Marcel Novik y Fabián Stoyanov se transformaron en los jugadores con más títulos en lo que va del siglo XXI con la camiseta de Peñarol. Llegaron a 4 vueltas olímpicas y así superaron a Antonio Pacheco y Matías Aguirre Garay, a esta línea ahora se sumó el cebolla. El vikingo participó en las conquistas de las temporadas 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. Contando los torneos cortos, ya estuvo en 10 consagraciones. El lolo, en tanto, estuvo en las de 2003, 2012, 2013, 2017 y 2018. Con los torneos cortos incluidos, ya lleva 11 estrellas en su palmarés. Entre ellas, ambos comparten el privilegio de haber sido campeones de la primera edición de la Supercopa Uruguaya. Con 35 y 36 años respectivamente, finalizarán sus vínculos con la institución a fin de temporada. Son dos de las principales temas a atender de cara al 2019. Novik perfil bajo. Líder silencioso. Solo jugó 11 partidos en este último uruguayo, 5 como titular, completando apenas 516 minutos en cancha. Sin embargo, todos en el mundo penador coinciden en que es clave en la interna del grupo. Guía con el ejemplo y aporta siempre desde el lugar que le toque, aunque ni siquiera integre el banco de suplentes. Se esconde de los flashes y los micrófonos, pero así y todo es uno de los jugadores preferidos de la tribuna. Es el jugador que lleva más tiempo ininterrumpido en la institución. Arribó a comienzos de 2012 y no se fue más. Estoyanoz tuvo su revancha a mediados del año pasado y pudo regresar el equipo de sus amores para completar su quinto ciclo. No fue titular indiscutido en este 2018, alternó mucho con Agustín Canovio, Giovanni González e Ignacio Lórez, pero si fue determinante en varios pasajes del mismo. Estuvo en 33 encuentros, 21 desde el vamos, con un total de 2.052 minutos. Metió solo 3 goles, pero fue el futbolista que puso más asistencias. 13. Con otra personalidad, mucho más extrovertido, también se transformó en un de los líderes del bicampeón. De hecho, fue capitán en las últimas fechas del clausura ante la ausencia de Cristian Rodríguez.